Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir Siento que mi luna ya no está tu cariño